tomar contacto con Marcelo Uribe que nos va a comentar un poco, ¿sí? Lo que es esta clínica que se está desarrollando en la provincia de San Juan con Paula al frente, entonces, capacitando a los diferentes profes de la provincia. Bueno, Marcelo, Jorge Pereira, para lo que pasa, te saluda, buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo están todos? Tengo la posibilidad de pasar prácticamente todos los días por ahí, por el skate que está justamente detrás del estadio Bicentenario y se ve, no me he bajado, pero se ve espectacular. Sí, sí, sí. La infraestructura es imponente, divina, sinceramente, lo que se ha hecho. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora es llenarlo de contenido, es decir, de futuros skaters y dándole espacio a los chicos de San Juan como para que se puedan desarrollar. Y bueno, en esa línea hemos armado una capacitación para profes, que son los chicos que patinan, para empezar a tener gente que pueda enseñar y una clínica para niños que ya estaban avanzados, niños que quieran empezar. Y bueno, en el marco de las vacaciones, ha sido ideal. Así que, para que la gente lo sepa, el escritura está abierto todos los días, de 11 a 18 horas, tenemos la pista libre. De 11 a 13 está puntualmente la clínica, en este caso que ha venido Meku Virela, que es la que está dando la clínica y la capacitación, que es específica de la modalidad FARC. Y la semana pasada vino Marcos Funes, también dos referentes a nivel nacional, muy conocidos, que están muy respetados en el ambiente. Así que bueno, un poco manejándonos con los referentes, a ver de poder empezar a desarrollar la actividad acá en los provincias. La verdad que la actividad del skateboard, que es un deporte no tradicional, digamos, ha venido ocupando bastante espacio importante. Los vemos a los chicos hoy patinando y haciendo saltos ornamentales justamente en las plazas. Bueno, la posibilidad de esto de tener tu propia pista, digamos, también sirve para que este deporte siga creciendo. Sí, sí. Bueno, el skate es una existencia netamente urbana. Acá un niño tiene su tabla y puede andar por las plazas, por la vereda, por donde quiera. O sea, por un lugar natural en la ciudad. Después acá se ha hecho una pista puntualmente con los parámetros olímpicos y un armado que engloba un poco todos los sports y todos los obstáculos que se encuentran en la ciudad llevado a una pista para la competencia. Así que cuenta con todas las medidas de seguridad. Estamos con muy buenas condiciones, con una iluminación que prácticamente es ideal. Así que, bueno, en las mejores condiciones para el desarrollo de la disciplina. Bueno, retomando el tema de la clínica, ¿hay que inscribirse? ¿Hay un cupo? ¿Cómo podés hacerlo, Marcelo? Bueno, mira, nosotros nos invitamos a que vengan. La idea del niño es que pueda venir, ver de qué se trata la actividad. Desde ya el skate es una actividad muy divertida, hecha de esta manera. No es aún más porque tenés un seguimiento, tenés profesores que te van a enseñar exactamente todo lo necesario. Y, bueno, nosotros nos los invitamos a que los papás, la mamá puedan venir. O sea, sin olvidarnos que no deja de ser un deporte extremo, bien llevado y cuidado, y además con toda la seguridad que se le pueden poner, se practica de la mejor manera. Así que siempre los estamos invitando a que se puedan inscribir directamente acá, en el skatepark. Y la idea es que una vez que terminemos con la clínica, a partir de agosto, seguir con la escuelita de la iniciación. Ahí tendremos el desarrollo puntual de todos los chicos de acá de la provincia. Bueno, muy bien, Marcelo. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, y contarnos cuál es la actividad que va creciendo día a día. Que han invitado, que han invitado para venir, para venir. En tu caso, si quieres venir, puedes probar. Ya vamos a ver si lo montamos en un skate a Federico Gómez y lo mandamos para aquel lado. Ya, ya, ya. Ya le dije, le dije a ustedes con los contactos, le dije que estamos, que los esperamos. Que lo que sea, los esperamos. Mirá, Marcelo, antes de despedirme, ¿qué necesita? ¿Más equilibrio que habilidad? ¿O cómo es el tema del skate? Es un poco de todo, es un poco de todo. Es un poco de todo. Es divertido, pero sí, se necesita equilibrio, se necesita coordinación. Bueno, actitud también. Bueno, para, para, para. Para todos esos detalles. Para, para, para. Actitud la tengo. Ah, Fede, la agencia Fede. ¿Lo tiene Federico o no? Actitud la tengo, coordinación la tengo, pero vivo casi dos metros de altura. Me voy a pedir un sablazo. No hay problema, no hay problema en el skate de todas las veces. No, no tiene edad, no tiene medida. Acá hay niños, tenemos una nena de tres años. Claro, ¿viste? Y hay gente patinando de 45, 50 años también. Es como el esquí. La gente acá no hay, no hay tiempo para, para la práctica. La única, la única diferencia, Fede. Yo lo voy a hacer, yo voy a ir, pero después en el ultra van a venir a decirlo ustedes cuando tengo un tajo a la cabeza. La única, la imagen, la imagen, hay que traer las imágenes. ¿Sabes cuál es lo negativo, Fede? Que van a necesitar más y eso nada más. Claro. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por el contacto. Dale, dale, dale. Le mando un abrazo. Bueno, estamos, dale. Estamos todos invitados entonces a participar de esta clínica de skate que se va a llevar a cabo justamente el skate park que está ahí justamente detrás, para el lado sur del estadio San Juan del Bicentenario. Con esta información ponemos punto final la información de hoy. Nos estaremos encontrando mañana. ¿Sí? ¿Tiene algo más? ¿Le quedó malita? Sí. Vamos a leer justamente los últimos títulos de la página web de El Sonda antes de despedirnos. Messi, uno de los modelos elegidos para presentar en Japón la nueva camiseta del PSG. Bueno, y sigue este muchacho con la gallafa al hombro, Fede. Pero viste que te dije el tema de Messi. Sí, sí, sí. O sea, me parece, y esto hablando del tema fuera de lo deportivo, sigue dando que hablar lo que factura Messi para el PSG. Es imposible que se vaya, me parece que no se va mal de Francia. No, le van a hacer igual el contrato, dicen, a las malas lenguas. Impresionante lo que está vendiendo Messi con todo el merchandising para el PSG. Sí, señor. Otro de los títulos internacionales, el Reino Unido llegó al récord histórico de 40 grados. Ojo con eso, ¿no? Nos queremos ir un poco al tema, pero estuvimos diciéndole el Ultra la semana pasada, los récords históricos que hay no solamente en el Reino Unido, sino también en Italia, en Francia, en España, sectores donde habían 38.5 grados, por ejemplo, en la costa de España, llegaron a 43.5, ¿sí? Han habido muertes con respecto al tema de la ola de calor y han habido también muchos eventos climatológicos en la parte de China, además. Ojo, siempre yo indico, ojo con nuestro verano que viene, ¿sí? Porque va a estar complicado San Juan. Bueno. El último, entonces, economía. Mire lo que significa. Acaba, alquilar un dos ambiente, cuesta casi un 90% más que hace un año. Así que me imagino los alquileres para las vacaciones de verano. Impresionante por las nubes. Nos estamos yendo. Gracias por acompañarnos. Estaremos encontrando mañana en otra edición más de lo que pasa y sabemos que...